Gracias a todas, me da mucho gusto haber compartido algunas de las estrategias prácticas y priorizar el autocuidado para los cuidadores. Ahora vamos a escuchar a Tom Mannick, cuidador y miembro del Consejo Consultivo de Personas con Parkinson de la Fundación de Parkinson. Él y su esposa de 43 años, Roe, han estado luchando contra el Parkinson por casi 30 años y él ha sido cuidador de tiempo completo de Roe desde el 2014. Tom les va a hablar de la iniciativa Aware and Care y lo que ustedes pueden hacer para estar preparados para una hospitalización, lo cual últimamente se ha vuelto bastante importante. Así que sin más, vamos contigo, Tom. Buenas tardes. Yo he cuidado a mi esposa desde que la diagnosticaron en 1990 y mi papel aumentó significativamente desde la cirugía cerebral DBS por sus siglas en inglés y ahora la cuido las 24 horas del día. Desde entonces mi esposa ha estado hospitalizada cuatro veces. Ha sido ingresada a tres instalaciones para rehabilitación aguda, una rehabilitación subaguda, dos observaciones de estadía nocturna y todo esto solo en 13 meses. El estar preparados para una visita al hospital es importante para mi esposa y para mí. Para ayudar a las personas que sufren de Parkinson necesitamos entender los riesgos asociados con las estadías en hospitales, obtener herramientas para jugar un papel activo en su cuidado, estar preparados para la visita al hospital ya sea planeada o no y desarrollar estrategias para poder obtener el mejor cuidado en el hospital. La clave es recibir los medicamentos correctos a tiempo, todo el tiempo, así como estar al pendiente de los cuidados. Todo el mundo supone que los hospitales son seguros. El personal entiende mis síntomas, la farmacia va a tener mis medicamentos de Parkinson, van a llamarle a mi especialista de trastorno de movimiento, me van a traer mis medicinas a tiempo, todo el tiempo y saben que medicinas no son seguras. Estas son suposiciones. Pero no se olviden de que las personas con Parkinson son hospitalizadas 44% más que las personas de su edad sin Parkinson. La gente con Parkinson sufre de complicaciones que pudieran evitarse mucho más que los pacientes sin Parkinson y eso conlleva estadías en el hospital más largas que otros pacientes. Y mientras más te quedas en el hospital, más oportunidades hay para que se dé una mala situación. Sin tus medicamentos a tiempo en todo momento, tal vez haya que quedarse más tiempo. El personal no hace esto de forma intencional. Aproximadamente hay una enfermera para cada seis pacientes en el día y más pacientes en las tardes y las noches. Una cosa que hay que saber es que en un día común, uno de cada 31 pacientes agarra una infección asociada con servicios médicos y no es algo que nosotros queremos agarrar al estar en el hospital. ¿Por qué no recibimos nuestras medicinas? Incluso los mejores hospitales tienen una falta de entendimiento sobre la enfermedad de Parkinson. Especialistas que no están enfocados en Parkinson quizá no sepan del todo la importancia tan crítica de tomar los medicamentos a tiempo. Las farmacias de los hospitales quizá no tengan suficiente inventario de todos los medicamentos. El personal quizá no sepa que muchos medicamentos comunes están contraindicados para pacientes con Parkinson. Suponemos cosas que no siempre son verdad. Falta sensibilización sobre lo crítico que es el tiempo en el medicamento de Parkinson. Muchos medicamentos comunes para el dolor, náusea, depresión o psicosis no son seguros para personas con Parkinson y una mala administración podría conllevar a la confusión mental u otros síntomas graves. Todo esto podría resultar en una estadía prolongada, lo cual es riesgoso para todos los pacientes. Cada persona con Parkinson tiene una combinación única de medicamentos y un régimen. Todos ustedes saben que cada paciente de Parkinson es único. La persona con Parkinson conoce mejor la información y las condiciones de su enfermedad. Ellos conocen más sobre sus necesidades especiales, pero podrían tener retos para comunicarlas. Y ya que cada persona con Parkinson y su cuidador quizá sean los únicos que conozcan toda la información necesaria, ustedes tienen que estar listos y preparados con todo documentado para los cuidadores y hay que abogar por la persona que tiene Parkinson. No tengan miedo de hablar, no se sientan intimidados ni cedan. Aware and Care está aquí para ayudarlos. La Fundación de Parkinson y su campaña Aware and Care puede ayudar a que todo mundo sea concientizado y esté mejor informado. La persona con Parkinson, el cuidador, familiares y proveedores de cuidados de salud como doctores, enfermedades, terapeutas físicos, respiratorios y de habla y otro personal médico en hospitales. El kit de Aware and Care ayuda a prepararse para la estadía en el hospital y obtener el mejor cuidado posible. Un par de historias que quiero contarles. Una persona con la que hablé dijo, me tomó dos días en recibir la dosis de carbidopa levodopa y el presidente del hospital tuvo que venir a mi habitación debido a este problema. Ese paciente fue mi esposa y yo tuve que estar muy involucrado en esto. Ahora, otra amiga de nosotros que tiene Parkinson nos dijo, mi esposa es un cirujano en el hospital y todo mundo sabe que yo tengo Parkinson, pero después de mi cirugía de columna me dieron medicamentos que estaban contraindicados. Por suerte, yo estaba lo suficientemente consciente para poderles decir no. Y aquí la clave es que ella estaba consciente después de la cirugía. Pudo haber complicaciones después de esta para despertar de la anestesia, pero ella tuvo suerte. Y bueno, lo que queremos discutir es lo que hay en este kit de Aware and Care. Y déjenselos enseño para que vean cómo se ve. Este es un estuche que nos da la fundación de Parkinson y contiene un plan de hospitalización. Este plan es un manual que habla de lo que necesitan considerar para poder prepararse para una hospitalización. Te hace preguntar cosas y también agregar cosas en cosa de que se necesite más información. Y también contiene un pequeño brazalete médico de la enfermedad de Parkinson, que es algo que todo paciente debería usar. Y admito que mi esposa no se lo pone tan seguido, pero bueno, ya lo tienen, así que no hay excusas para esto. También recibirán una tarjeta de alerta médica que le pueden dar a cualquiera de los cuidadores que quieran otraela con ustedes. Y hay una forma para medicamentos. Como dije antes, cada quien tiene su propio régimen de medicina. Y de esto siempre deben de tener la versión más actualizada con ustedes. Incluso si el hospital tiene el registro electrónico médico, quizá no esté correcto del todo. Así que tengan esta tarjeta llena y sáquenle varias copias. Hay una ficha técnica de información de Parkinson. De nuevo, más información para quienes los cuidan. Y también hay varios recordatorios de pequeños errores porque tengo Parkinson. Estos se los pueden repartir a todo mundo. Hay como 25 o 30. Repartamos a todo mundo para que sepan que tienen Parkinson. Hay un imán que pueden poner en su cama o donde tengan metal para recordar a las personas que tienen que tomar sus medicamentos a tiempo. Y también hay dos hojas de información de la cirugía cerebral DBS con las precauciones de esta y la otra para el DOPA. Esto es solo información adicional para cuidadores. Otra cosa que hay que considerar es... Bueno, ya vieron el kit. Y hay mucho espacio entonces. Entonces, ¿cuáles serían otras cosas que podríamos incluir? A lo mejor identificaciones. Recordemos que una de las cosas que podrían pasar es que lo primero que piden es la identificación o la información del seguro médico. Así que incluyenlas. Incluyen su historia médico, información de contacto de sus médicos y su historial de las veces que han estado hospitalizados. Cualquier cosa que pudiera ayudarle a los doctores a que les den mejores cuidados. Lleven sus medicinas con ustedes en los frascos originales porque a lo mejor las farmacias quieren ver exactamente qué es lo que son. Y también traigan algunas extra porque algunas veces toma cuatro o cinco horas que la farmacia pueda conseguirlas y tienen que tomarlas cuando les toca. Incluyen su carta poder médica. Una utilización de datos HIPAA porque algunas veces el cuidador no está con el paciente y de esta forma los proveedores pueden hablar con las personas que están ahí. Y si les han hecho la cirugía cerebral DBS por sus siglas en inglés, pueden incluir información también que incluya datos de esto o de su neurólogo. A lo mejor pueden pedirle una hoja de satisfacción de criterios para resonancia magnética que indique qué tipo de resonancia pueden tomar y cuáles son los límites de tiempo para este procedimiento. Y lo más importante, cualquier cosa que se les ocurra. Que provea la mejor información disponible para obtener el mejor cuidado posible y que puedan estar en el hospital, atender su problema y luego irse a casa. Entonces la clave es que obtengan su kit. Háganlo ya. Conozcan los datos, manténganse alertas y atentos. Pueden solicitarlo por teléfono al 1-800-473-4636 o por email a healthline.org o en línea en parkinson.org. Gracias y buena suerte.